Buen día, bueno este vídeo lo hago porque una persona me preguntó cómo usar acrílicos en vez de acuarelas y me gustó hacer un vídeo para que bueno todos los que no tengan acuarelas pero si tengan acrílicos puedan pintar y practicar y bueno desde lo que sé y desde lo que experimenté te muestro cómo usar acrílicos en vez de acuarelas bueno este es el único color que tengo así que vamos a hacer flores pero con con este color azul un azul medio seco bueno la diferencia con la acuarela es que esto es como más cremoso más más espeso también bueno lo que yo hago es para convertirlo digamos acuarela es agarro un pincel bastante gordo para que me sea más fácil a mí y y trato de convertirla a lo más líquida que pueda para que trabaje igual que la acuarela así que le pongo mucha agua y donde veo grumos digamos como si fuera una torta lo lo aguachento no sé si existe esa palabra pero lo hago bien bien aguado entonces así simplemente lo transformó a acuarela así que bueno dejo acá bastante así bien bien aguado y ahora sí quiero cambiar de pincel a uno más chiquito para me da risa me ensucié todas las manos cambia uno más chiquito para para pintar las flores que a mí me gustan así que bueno voy a pintar una rosa y vamos a ver cómo se comporta el acrílico en relación a la acuarela bueno descargo un poco porque tiene mucha agua y bueno pinto esta rosa que ya han visto y hago unos puntitos chiquitos y voy cerrando las como estas especies de lunas alrededor y voy soltando y les digo que por lo que estoy pintando me da la sensación de que funciona muy bien estoy probando a ver si pongo así como gotas y la verdad que está bastante parecido al a las acuarelas acá cargué mucho más el pincel porque claro mi duda era si el acrílico iba a hacer transparencias como hace la acuarela pero veo que sí que tranquilamente se puede trabajar fíjense que si agarro pero más bien con poca agua me va a quedar así oscuro y si le pongo mucha mucha agua voy a poder jugar y hacerlo más transparente bueno acá bueno acá yo ya no agregaría ningún pétalo más pero bueno vamos a hacer uno por acá bueno me parece que más agua todavía para que quede transparente si lo que yo les quiero mostrar es que esta que pinte con acuarela la acuarela produce esto de que es más clarito más transparente y por momentos más oscuro y eso con el acrílico si se puede lograr por lo que probé y experimenté recién acá con ustedes ven que ahí me quedó más clarito porque le puse mucha más agua así que bueno así de simple y de fácil es usar acrílico para para pintar como si fueran acuarelas así que podés probar con cualquier cualquier color si tienen alguna duda me escriben espero que les haya servido y que puedan puedan seguir pintando les mando un beso y un abrazo enorme y algo que me faltó decir es que no sé si se dieron cuenta pero usé otros pinceles no usé el que uso siempre que es este porque cuando pintes con acuarela usa pinceles solamente para pintar con acuarela no pintes otra cosa más porque se te puede arruinar el pincel así que bueno yo usé otros pinceles que si los uso para acrílicos así que bueno eso quería que no mezcles pinceles de acrílico con pinceles de acuarela y también súper importante que después los laves muy bien con un poquito de detergente para cuidarlo y bueno espero que les haya servido un montón un abrazo enorme ¡Gracias! 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 ¡Gracias!